Ritmo De otro de mi casa ¡Vamos a Uruguay, sal de puto! ¡Libre te queremos ver! ¡Vamos a Resistencia, vamos a comer! ¡Vamos a Resistencia, vamos a mirar! ¡Vamos a Resistencia, vamos a llorar! Vamos a pelear a la mano de pobreza Que el capitán no se te suba la cabeza Como los ríos que bajan por la sierra Voy a bajar la mano llena de piedra Si es malo te quieres poner ¡Vamos a Resistencia, vamos a Revolver! ¡Vamos a Resistencia, vamos a poder vivir! ¡Vamos a Resistencia, vamos a poder sufrir! ¡Vamos a la mano de locura! Que la cabeza no te lleve la fisura Que te puso la guerrilla topelando Espérate que voy para y te voy cantando ¡Cantando! ¡América y el hombre digno sea! ¡América y el hombre! ¡No se escucha! ¡América y el hombre digno sea! ¡América y el hombre! ¡América y el hombre digno sea! ¡América y el hombre! ¡América y el hombre digno sea! ¡América y el hombre! Digo de los peticiones Porque la rosa no veré Digo de los peticiones 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 No, she's going down Be fair, be fair Don't be surprised All I wonder, all I wonder All I wonder, how Say Lisa Listen 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 ¡Lice! ¡Pierna Lice!